Representante del Centro Democrático denunció que el Pacto Histórico frenó la economía en Colombia. Andrés Borero usó sus redes sociales para hablar de la dirección económica del país al cuestionar las políticas del partido de gobierno. El representante en la Cámara, Andrés Borero, del partido Centro Democrático usó sus plataformas en línea para plantear preocupaciones sobre la dirección de la economía colombiana. Tras la publicación de los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, que detallan la actividad económica durante el primer trimestre de 2023, el congresista cuestionó la cuestión del partido en el poder, la coalición del Pacto Histórico, al señalar que sus políticas están perjudicando el desarrollo económico del país. Según las proyecciones de los analistas del mercado, el crecimiento del Producto Interno Bruto PIB en los primeros tres meses del año fue moderado. La más reciente encuesta de PESARROYO reveló que las expectativas de crecimiento se sitúan en un rasgo del menos 0,2% a 0,6% con un promedio de 0,2%. Sin embargo, el DANE anunció que la economía colombiana creció un 0,7% durante el primer trimestre, una cifra que generó controversia. PORERO manifestó su desacuerdo con la interpretación de este crecimiento por parte de los congresistas pertenecientes al Pacto Histórico, quienes lo han atribuido a la gestión del presidente Gustavo Petro. El representante de oposición empleó su cuenta de X para contextualizar esta cifra, comparándola con los datos de crecimiento de años anteriores, junto a una imagen que respalda sus argumentos. Este contraste llevó al congresista a cuestionar las políticas económicas implementadas por el gobierno actual y la coalición que lo respalda. Y pensar que el arroba Pacto Col y el gobierno está celebrando que la economía colombiana se haya aprenado fruto de una reforma tributaria mal concebida. Las críticas de PORERO encontraron eco entre los usuarios de las redes sociales que expresaron su escepticismo sobre la percepción del crecimiento económico en el país. Muchos señalan que las cifras proporcionadas por el DANE no reflejaron la realidad de sus experiencias cotidianas, marcadas por el desempleo y la escasez en los mercados.